Al iniciar el ciclo escolar hace unos días, la Asociación Nacional de Padres de Familia reportó que desafortunadamente ya hay casos de bullying entre alumnos. Su vicepresidente, Sergio Acosta Manzanero, señaló que si bien son mínimos, se deben atender de inmediato y brindar el apoyo emocional a los alumnos. Bueno, es un problema que venimos arrastrando. Tenemos ahorita la apertura de clases. Creo que está comenzando. Y cinco es una cantidad muy pequeña, aunque hay que atenderla desde inicio. Llevamos ya un tiempo, un par de años, trabajando con asociaciones de psicólogos en apoyo a las escuelas. Destacó que se trata de un trabajo interinstitucional en el que participan también expertos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y PINA. Recordó que la Asociación Nacional de Padres de Familia firmó una serie de convenios con psicólogos para que puedan dar orientación tanto a quien comete el acoso, así como a la víctima. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.